¿Qué se siente que un estadio te evasione de ese modo? Es mucha emoción. Pocos jugadores tienen la satisfacción de pasar momentos así. Entonces, pasé el Bernabéu y ahora pasar aquí en los estadios más reconocidos mundialmente, entonces es una emoción muy grande. Impresionante, ¿no? Lo vivido hoy y sobre todo la manera en cómo Querétaro está repuntando. Sí, en un momento especial las cosas siempre se giran bien para mi lado y es así. El fútbol es de esta forma y los juegos grandes, los campos grandes, los grandes tienen que aparecer. Hinchas Ronaldinho ahuevado, jugando ocho minutos en el Azteca, se fue ovacionado y humilló al América y metió dos goles, pues, de crack, sobre todo más el segundo que el primero, pero, pinche Ronaldinho estirando hueva a luce, es una burla en América, ¿no? Sí, es un crack Ronaldinho, pero ahorita ya, obviamente, ya anda en the clear, ¿verdad? Denle, denle Ronaldinho, denle Ronaldinho, pinche, chas, iba crudo, iba mamalongo, iba bien puesto y el vato, volteando, pero es que también la defensa de la América, ya no estaba jugando a nada, compadre, y cuando entró caminando y la chica, hasta se caen solos los pinches cuadros de la América, ese Pablo Vox que le pegó a uno, el espectacular y se cayó y la chingada, o sea, no mames, la verdad, un querétaro que fue a proponer, no fue a guardarse, se ve en la mano de Bustinich, exactamente, un querétaro que llegó a proponer a la Azteca, felicidades al querétaro por eso, y la verdad, le salió bien manchina el huevo, un aplauso, cabrón, y de parte de la América, qué pedo, digo, sacándolo del partido pasado contra el rellano que sacaron las papas del fuego, cabrón, este partido, no se dijo nada, una defensa mala, una media, no sé, que pretenden poner a Pellerano de repente, con tensión ahí, que no les funciona para nada, no funciona, Benedetto, nada, mis respetos para ese pinche del entero, no, pero Benedetto es un, el más agrandado es un pinche técnico, cabrón, es un equipo de agrandados, se vieron en la pinche lona y dijeron a sacar las pinches papas, un solo cabrón, sacó el juego, pinche Benedetto, con sus pinches goles, y ahorita, güey, contra el rellano, contra el rellano, ahorita porque el vato no traía la polvo a la mojada, pero los pones contra un equipo relativamente fácil, y se fueron, pero no, fácil, porque ellos son la mera pinche piocha, en América, según ellos, entonces, es un equipo agrandado, somos, es un equipo agrandado, y que cualquier equipo lo van a ver, chico, entonces llegan, no, tiene que ir contra la pinche lona, para poder sacar lo que realmente tienen, es a lo que voy, o sea, a lo mejor, yo siento que subestimaron al Querétaro, tan así, que lo metieron lo que dices tú, se ve la mano, no ha sido más, soy un pinche cada vez, ¿dónde vi ya? No quiero demeritar el trabajo de Gallos, la verdad, hizo muy buen trabajo, está jugando muy bien, está jugando muy bien, muy bien, este cabrón que metió el segundo gol, y hacer corona, creo que se llama, no, ese fue el de tiro libre, el segundo, el segundo, el que la bajó y se quitó a los dos, la cruzó con madre, no sé, orlí, ese cabrón, es el de los datos, es como el pinche salazar en la televisión, no sé de cuadra, no estaría atrás, el primero fue Yacer, el segundo, y los otros dos, papá y papi, rincuado, no sé, no sé, qué onda, qué onda, a los americanistas, el ronaldiño, por favor, oye, yo escuché muchas noticias de que decían, no, es que no puede ser que los americanistas hayan festejado los goles de Ronaldinho, ¿cuándo van a volver a ver a ese cabrón? porque dicen que ya sacaste semestre y se van a ver, y cuando van a volver a ver, de pura suerte estuvo en este, ¿cuándo van a volver a ver? ¿y cuándo van a volver a ver un baile en el Azteca? es un cabrón que ha ganado todo, que es campeón de Europa, de italiana, de César, de Canadá, de César, hasta mi corazón se ganó, hasta mi corazón se ganó, y el rato, es esta pérdida que eso tiene vieja, lo que está bien culero, o sea, ¿no? ¿qué hace arregló los dientes? no, 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 compare, compare, esto también, no, pero la verdad, tiene mucha calidad, lo que no tiene ahorita es actitud, sí, es que ahorita ya está en el otro caso, si entra a liguilla, no es un peligro ese cabrón, sí, puede ser un factor, güey, a lo que voy, si le cambia la actitud, pues ya en finales, con Atlético Mineiro, no mames, hizo un desmadre en la Copa Libertadores, americana, o la sudamericana, ah, la sudamericana, es un desmadre, bien cabrón, este, no sé, güey, o sea, el vato no corría mucho, pero daba pasos filtrados, no, es que tiene mucha visión de juego, es un palado que tiene muchísima, es que para correr los tanos mortales, exacto, compare, chaval, no te vayas muy lejos, pinche torrada, y la verdad, es un desmadre, torrame, mames, 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 no te vayas muy lejos, chaco, o sea, nada más, checa las diferencias, la Mobia Gómez, ese güero está bien, lo miraron puede correr nomás, pero no fue ni en el corre, ese güero, no sé, creo que corre, pero después de los choques, no, bueno, sí, y el clásico, qué tal, qué les pareció el clásico, si, de Monterrey, yo esperaba un juego más parejo, yo esperaba un empate, yo esperaba un empate, yo esperaba un empate, pero sabes que pinche Monterrey es un asco, ahí me di cuenta que no vale madre ese pinche, ojamez va a tener que hacer un chingo de cambio, si lo quieres hacer competitivo, para otro torneo, pero es demasiado carente de gente con calidad, gente con disposición, yo también le veo buen cuadro, yo también le veo buen cuadro, el pinche Damián Álvarez parecía de 20 años, o sea, los cabrones de ahí, luego parecía un crack, el palete es chéda, pero bueno, pero si tiene, o sea, los tigres jugaban a, a ultra velocidad, que los rayados, y no es así como que tú eres pinche, el tigres es el dinámico, pero es lo que es, vienen por unos, no tienen que correr, mira, mira, contra Tijuana, wey, Monterrey jugó un mamalón, wey, espectacular, le echó ganó, ganó 4-0, una madriza que le impuso a Tijuana, el 4-0, yo creo que son los huevotes que tenía el tigres también, wey, wey, esa actitud, wey, la pinche actitud del tigres, era más arriba, que la, yo creo que, fue más por, incapacidad, y también por incapacidad física, yo siento, los rayados, ya en los últimos 25 minutos, se arrastraban los pies, no podían correr, pinches rayados, yo al Chile, tienen que hacer muchos cambios, o sea, Mohamed, para que ese equipo, a lo que él quiere, tiene que tener un mercado, para que eliente sacara uno, los colombianos no valen madre, ese pinche carrono, ese peor, ese huevue, es un pinche chiste, al Chile, y luego, esos pinches pelos, que tiene, de plazas de sabor, cabrono, mami, ese cabrono, es malísimo, ese negro, yo lo vi aquí, en el barrio de Gómez, cuando vieron a jugar la copa, ese cabrono, ese güey, niña, pinche fútbol, para que los trajeron, para cruzarlo, la chingada, mandalo por las pinches bolas, cuando se vayan, lo pones a correr, yo nomás lo vi aquí, el Marte del Gómez, y dije, no mames, al menos el FIFA, en el FIFA trae ochenta, es más malo, que el Mondia de Gómez, que el de la chingada, no, no, así es bueno, pero bueno, vuelvo a lo mismo, yo creo que, no era tanto, no era tanto, que Monterrey, bueno, son dos factores, uno, no funcionó bien, Monterrey, como lo planteó, Mohamed, y dos, esa es una, no mames, Tigres viene, de dar un pinche, juegazos, en la Libertadores, viene de darles la huesta, que iban perdiendo, iban perdiendo, y ganaron 5-4, con la banca, a un equipo, que se le estaba jugando, el pase, si ellos ganaban, pasaban, y ellos, el paleta, el paleta, el paleta revivió, el paleta revivió, y, 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 pinche, ya se ve que ni pueden correr, y, lo chingan, hubo una bola de, Pablo y tu verdad, que ese es el cabrón, más triste, que te puedes ver, en la cancha de fútbol, yo lo veo y me deprimo, yo, pinche, como se ha ido, ¿cómo se ha ido? Se ha ido, haciendo menos cada año, wey, ¿por qué crees que se ha ido a Efraín Juárez? Efraín Juárez, es como Efraín Juárez, triste, y ahí está también, y ahí está también, el presidente Monterrey, ¿no? también, ahí los tiene, los dos patanas, güey, están de recoprobarones, no sé, neta, me dijeron, ¡ah, ché, me la tristeza, ese cabrón, tú lo veías en la selección, güey, también Álvarez, corría más que el cabrón, el tiene 35 años, güey, yo esperaba, güey, que el pinche, Efraín Juárez, güey, se le quebraron la pata, de por vida, güey, se le quebraron la pinche pata, el álbum, y aquí, se le quebraron los pinches, drakes, güey, se los quitaron, la verdad, mal, pinche Monterrey, muy bien el Tigres, aguas con los Tigres, nos están cerrando bien, tú sabes que, güey, el Tigre es una apuesta, güey, que el tigre, dijiste que los Tigres se iban a ganar, pinche Toy, vas a cumplir, gente, ya pasale, yo lo dije, sí, sí, hasta huevo, cabrón, en los jueves de Rivay, en los jueves de Navarra, hubo ahí una apuesta, y sabemos que, en el fútbol mexicano, los que cierran mejor, son los que, llegan a las finales, todas las de las Chivas, no, pinche Chivas, ya hablamos dos semanas, cabrón, bueno, nada más, yo no, pero yo no dije nada, mi respeto es para la defensa del Chivas, nada más, la defensa, porque ganan de pura pinche mamada, corre caminos, calificó a semifinales, sí, güey, al chile se mamó, es que, esto lo queremos decir, más que nada, para toda la pinche gente, que se esperanza, que se esperanza, y van a ir al pinche martes, luego vamos para las semifinales, contra, y van a perder, ya les van a meter el pinto otra vez, yo creo, siempre pasa lo mismo, cabrones, los esperanza, los esperanza del equipo de Granja, y al final de la semana, vamos a ver pinches memes de siempre, si ya saben como soy, como las publicaciones, las publicaciones como de pinche tres cuartos, y la chica de que, te odio, y yo soy pinche americano, perdón, del corre caminos, y yo soy victorense, pero de las buenas y las malas, ven, puras malas, no mamen, o sea, no ascender, la chica, no, le hice la raza, le hice la raza, oye, no mames, le dieron la vuelta, que chido, neta, jugaron col madre, pero por qué no juegan así, jugaron col madre, o sea, no, tampoco no dio mucho, la defensa también era un pinche mugrero, y al último, el corre, terminó metidos todos en la portería, de hecho, le sacaron como, dos, casi de la raya, o sea, terminaron, un gol necesitaba el pinche lobos, estuvo así de meterlo, ahora, no mames, o sea, chinga de madre, si juegan así, aquí en el Mar Terre Gómez, que como dices tú, la localidad pesa, no, aquí no, aquí no, aquí no es claro, es que no, yo hice mi aclaración, en Estados Unidos, aquí ni merecen, yo no sé cuánto ha pasado, que no meten dos goles en un juego, pero sabes qué, no pesa porque se lo merece, la gente dejó de ir al estadio, porque lo merecen, un pinche equipo que no propone, un equipo que no, que no te da alegrías, güey, mira, la verdad, yo creo que ni siquiera, güey, tenían pensado llevarse a estas instancias, güey, yo creo que cuando, dejaron a Ricardo Cadena, no tenían ni siquiera pensado, güey, de calificar, güey, seguro que chingos, te le eches la maleta, pues, a la verga de sus respectivos, güey, hay muchos jugadores, incluido Ricardo Cadena, y hasta currículum, pero no se le van a chingar, ni siquiera sabían, si se iban a quedar, güey, o sea, y ya estaban, que qué pedo, güey, entonces, haber pasado es un logro, para el equipo, para la directiva, güey, te puedo asegurar, que fue una sorpresa, puedo asegurar, que los directivos, se están relamiendo, los bigotes, güey, porque no van a decir, no, ya chingamos, ya ganamos la pincha, de repente, nos sacamos el billete de lotería, porque vamos a salvar, económicamente, sacaron el plus, económicamente, la temporada, porque, para aquellos, todos aquellos, que todavía consideran, que puede hacer la hombría, y llegar a finales, ah bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, pero, puede llegar a la final, güey, que es lo más triste, o que va a perderla, güey, la chingada, la gente se va a volver, a pinchar, a cortar las denes, le puede ganar, o sea, de eso, a los otros dos, yo creo, que es el más accesible, sí, sí, no, obviamente, porque Dorados, tiene casa, yo creo que eso, ha tomado otro escalón, es el easy, no, güey, porque no, sí, no, no, pero, está cabrón, porque como que Atlético de Buenos Aires, fue el líder general, de la competencia, pero Dorados trae un cuadro, me tocó ver el juego ayer, güey, en la noche, no mames, o sea, agua, güey, no lo sé, mucho de lo que pasó al corre, güey, este cabrón del noce, güey, o sea, no es posible que lo dejen, yo siento, güey, así te lo pongo, yo siento que la pinche directiva, le dice, ¿sabes qué, güey, no van a ganar, güey, no ganen, güey, a la chingada, si ganan, se los lleva a la chingada, y se ponen a jugar, lo peor que pueden hacer, en su pinche fútbol, güey, y pierden como quiera, y hay veces que traen un pinche cuadro, un pedorro, como un guay, o que van y ganan allá, traen una ventaja de dos bales, y vienen a cerrar aquí, y de ahí, y de ahí, y de ahí, y yo creo que llegan a la delictiva, leones negros, cabrón, leones negros, no mames, se les mamó, güey, güey, no mames, leonio negros, bien limitado, la verdad, se asentió, pero era un equipo un pedorro, la verdad, cuando subió, y cuando le ganó aquí, que vino a ganar la domicilio, el que traía la ventaja del córner, a mí me tocó ver un pinche squintley, que jugaba en el córner, que ni me acudía, se me aborró, un puto nombre de tanto coraje, el vato caminando, era un medio volante, caminando el vato, pero le traeron un córner, pues dilo, no tengas miedo, no, no me acuerdo, un pinche, un pinche güey, me tocó del lado, de acá, el preferente, era preferente, te acuerdas, un pinche jodido, acá está la estrella, yo me doy mi baño de pueblo, y yo me doy mi baño, después de regresar de los negras, el chico en la caga de ahora, y se lleva a la mujer también ahí, y a la familia, y a la familia, invítame al cine pendejo, yo creo que, no pues sí, como son bien educados, yo creo que, al final, pues, no sé, yo creo que a lo mejor, Lecaxa sí le puede ganar a Doradas, le puede ganar, Lecaxa va a subir, y le puede ganar, ya tiene, ya tiene ahí boleto, ya pinche coque me dicen, ay el cabrón güey, que compren el pinche con el que hicieron, que compren el cabrón, porque dicen, que el otro año ya no, dicen los rumores, ya no va a haber presotado, ya no va a haber presotado, ya no va a haber presotado, ¿quién dice? ¡Puto compagando! ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No digo, una fuente cercana, ¿Quién dice? ¡Quién dice! ¿Quién dice? Suscribanse al canal, denle like en Facebook, sigan bien en trofonepeco.com.mx Muchas gracias compadres, con gusto señores Los grillos Hola